Consideramos que es muy importante, esto se origina en este momento a raíz de las amenazas que tuvimos y las situaciones que tuvimos que atravesar, pero es una costumbre en el colegio invitar a Defensa Civil para capacitación a los docentes y a las alumnas, en otros casos de desreanimación, también cardiorespiratoria, evacuación en situaciones de incendio, se dio charlas también con respecto a la organización de los docentes en este tipo de protocolos de siniestro. Esta charla que fue convocada por las autoridades del colegio, nosotros ahora la estamos, ya tenemos otros colegios que también quieren que les dictemos la misma charla. La verdad que es muy auspicioso porque están tomando conciencia de que tenemos que estar preparados, si bien es desagradable lo que está pasando con el tema de amenazas de bombas, pero lo positivo es esto, que están tomando conciencia de que no por una amenaza de bombas, puede ser otro tipo de accidentes o incidentes y tenemos que estar preparados con un rol de evacuación. Se están comunicando con la Dirección de Defensa Civil Municipal y nosotros, en la medida de lo que podamos, vamos a ir dándole este tipo de charlas. Vamos a tomarlo como una situación positiva ante estos días que venimos viviendo de tantas amenazas de bombas en distintas instituciones educativas. Ha llamado la atención y ha generado esta curiosidad y esta necesidad por parte de distintas instituciones de traer información que no solo es para los casos de amenazas de bombas, sino que transmitimos tips técnicos de cómo actuar en casos de distintas emergencias que se nos pueden presentar en el día a día a cada uno de los ciudadanos. Entonces, queremos transmitir a todas las instituciones que el municipio cuenta con este grupo para capacitar a quienes lo necesitan y están a entera disposición de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.